Miércoles 14 de julio. Estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Revelación 7.14. Desde 1935 los testigos de Jehová entendemos que la gran muchedumbre de la visión de Juan está compuesta de cristianos fieles que esperan vivir para siempre en la tierra. Revelación 7.9.10. Para sobrevivir a la gran tribulación y escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder, estos cristianos deben conocer las normas de Jehová y demostrar que tienen una fe fuerte antes del reinado de mil años de Cristo. Lucas 21.34-36. La esperanza que tienen los miembros de la gran muchedumbre los hace felices. Comprenden que es Jehová quien decide si sus siervos fieles vivirán en el cielo o en la tierra. Tanto los ungidos como la gran muchedumbre reconocen que su recompensa se debe únicamente a la bondad inmerecida que Jehová demostró al dar a Jesucristo como rescate. Romanos 3.24.